Aquí tengo lo que voy a cocinar para la semana. Es lo mismo, si ya han visto algunas de las recetas que tengo en el canal, es el mismo pollo que cocine hace un par de semanas. Quería utilizar lo que me había sobrado para que no se dañe, así que aquí tengo ya el pollo sazonado con los condimentos y voy a meter esto en la refri hasta cortar todos los vegetales. A mí me gusta el sabor que le da esta combinación de cebolla blanca, cebolla roja, pimiento, un poco de cilantro y hongos. Pero tú puedes escoger y poner cualquier vegetal que te guste, zanahoria, zucchini. Bueno, en fin, hay demasiadas opciones. Así que mientras voy a picar esto, voy a guardar esto en la refri para que los condimentos se vayan absorbiendo. Y después les enseño cómo mezclar todo. Aquí están todos los vegetales ya picados, saqué el pollo. Tengo 160 gramos de pepino rojo, 160 de hongos, 120 de cebolla blanca, 80 de cebolla roja y un poquito de cilantro y perejil. Vamos a poner todo aquí para poderlo meter al horno. Así se veía todo mezclado ahí y sin taparlo, solamente así va directo al horno. Está precalentado a 425. Lo vamos a poner ahí. Y va por 20 minutos. Aquí están las hamburguesas de salmón que compré para la cena. Y nunca antes las he preparado, así que voy a seguir las instrucciones de aquí. Dice que hay que precalentar el horno a 400 y meterlas por 9 a 11 minutos. Estoy esperando que termine el pollo para meterlas. Y tengo 6 porque quiero comer una hoy en la noche a ver qué tal saben. Las otras 5 son para la semana y simplemente les puse el mismo condimento del que utilicé para el pollo. El pollo está listo. Lo puse todo ahí para dejar que se enfríe y después comenzar a separar las porciones. Aquí tengo el salmón y ya bajé el horno a 400 grados. Vamos a meterlo igual descubierto. Y este va aquí por 11 minutos. Ya tengo todo separado y listo para guardar. Les quería enseñar cómo separemos o menos. Aquí hay dos porciones. O sea, estos para dos días. Me salieron 6 de pollo. Y 6, perdón, 5 de salmón porque ya me comí una. Y unos días me voy a hacer como un sánduche y voy a llevar lechuga y tomate. Pero los otros días quiero hacer como una ensalada. Igual le voy a poner queso. Pero en lugar del pan voy a hacer ensalada con... Aquí tengo espinaca, lechuga y tomates. Así que más o menos esto es lo que voy a comer en la semana. Tengo aquí estas barritas de Power Crunch. Es primera vez que las voy a probar. Son un poquito más económicas que las Quest Bars. Así que quiero ver qué tal saben. Tengo eso y también les quería mostrar la fruta que es lo que como en el desayuno. Para las que no me siguen en Instagram porque ahí puse cómo hago para que se conserven. Las lavo bien, las seco bien y las guardo con papel toalla. Los granos no los tengo que cambiar mucho porque no bota mucha agua. Pero las fresas cuando puedo sí le cambio el papelito y le pongo uno nuevo para que siga absorbiendo el agua. Y esto ayuda a que no se dañen. Me duran todas las semanas sin ningún problema. Y tengo este dressing de Chipotle Ranch de Walden Farms para las ensaladas. Así que todo esto está listo. Lo voy a cerrar y meter a la refri. Aquí está ya la comida guardada. Aquí en este cajón de abajo pongo los vegetales. Aquí encima que es un poquito más ancho toda la comida de la semana. Antes congelaba un poco y iba sacando. Pero una semana probé dejándole en la refri. Y se conserva muy bien. Así que pongo todo ahí. Aquí arriba tengo la fruta, la leche y lo que sea que utilice para el desayuno. Y les quería enseñar como que, no sé, tal vez dependa en qué temperatura la tienen. Porque muchas me dicen que se les daña la comida. A mí no se me daña. Les quería enseñar a la temperatura que está en mi refri. Esto aquí sería lo más frío. Y la tengo en el segundo. A veces la ponemos en el tercero. Pero la verdad en el segundo es donde todo se conserva más fresco. Porque en este último se congela todo. O sea, la refri es muy... No sé si enfría mucho, depende de la refri. Pero cuando lo teníamos en este todo salía casi congelado. Así que la bajamos. Y en este todo se guarda muy bien. Eso fue todo. Estoy lista para la semana. Y espero verlas en el próximo video. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!